esta se la vas a hacer por el tubo delante de hacer los barrenitos aquí con este este con este y este con este, no, o atravesado aquí, uno aquí, un ejemplo, uno aquí, uno aquí, por el lado bueno señores, estoy aquí en el negocio de Yacer, como ven ya tiene nuevos empleados ahí, para avanzar a la producción Yacer estos son dos empleados tuyos que están trabajando aquí full time esta es la primera semana, va a ser un poco atrasada, pero ya yo pienso que mientras vayan pasando los días, ahí vayan poniendo ya la vuelta como ellos claro, claro, la idea es que te adelanten ahí en la producción, para que los clientes no tengan que esperar para recibir su jaula una cosa que sea rápida, que la gente no tenga que pagar un mes como tenían que pegar conmigo y todo o sea, que sea una cosa bien rápida, que sea, si me hace un pedido extra, que no tenga que ver con lo que yo tengo ahí, que sea en un día, tu sabes claro, claro no sea en dos o tres días bueno señores, como pueden ver están trabajando lo más rápido posible, ya tienen cinco esqueletos ahí de los tramperos son tres, cuatro, cinco, ya casi listos ya, nada más tienen que forrarlos y hacerle el sistema de encerrar este es el primer día, yo vine por aquí a ver como estaban las cosas y no 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 no